Una carpeta naranja era la clave para identificar a las personas interesadas en obtener supuestos créditos de hasta 20 mil dólares. Los préstamos se ofrecían en Puerto Viejo a través de una supuesta empresa a la que se entregaban documentos personales y una cuota de inscripción. Nosotros nos dijeron que este es un dinero que lo donaron de otro país para los afectados del terremoto, pero no se dio. Y como ellos están justificando que van a retirar ese dinero porque no hay un justificativo, lo van a dar en crédito a las personas. Tras una denuncia ciudadana, agentes de la Policía Judicial allanaron un inmueble ubicado en la calle Sucre entre Chile y 18 de Octubre, a una cuadra de la Fiscalía y de la Gobernación de Manaví, en pleno centro de la ciudad donde clientes esperaban ser atendidos. Si me da la casualidad que se presentó esta oportunidad, entonces yo voy a aplicar para a ver qué pasa, a ver si nos ayuda a salir adelante en algo, porque aquí la economía está jodida y no hay trabajo. En el lugar se incautaron decenas de carpetas, cuadernos con cientos de nombres de quienes estaban interesados en acceder a los préstamos y dinero en efectivo. La encargada del lugar informó que esta actividad también se realizaba en otros sitios de la provincia y el país. Están en Santo Domingo, en el Carmen, están haciendo reuniones. ¿Qué contrato tiene usted para hacer todo esto? ¿Algún documento que usted le avalice? Yo solamente soy colaboradora, como dice la señora. Todos queremos un crédito porque aquí por Puerto Viejo nadie ha hecho nada. Los interesados en acceder a los créditos aseguran que las directrices, previo a la entrega de documentos, se realizaba vía telefónica. La primera carpeta ya salieron ya para el Carmen. ¿Pero todavía puedo ir a dejar la carpeta esta tarde? Solo, hoy día está a las 4. ¿Para cualquier persona que desee el crédito? Sí, pero menos que sea, que trabaje en el Estado. La policía investiga a esta presunta red de captación de dinero. Cuando la gente pone en conocimiento de las autoridades o de la Policía Nacional, para que conozcamos de los casos, los investiguemos, damos seguimiento y judicialicemos los mismos. Los representantes de la empresa, que se hacen llamar Aresma y que ofrece supuestos créditos al 4% de interés, con pagos mensuales de 50 dólares, no fueron hallados durante el trabajo policial. Están ellos prácticamente comprometidos en que van a hacer una ayuda para reactivar lo que es el comercio de aquí, la ciudad de Puerto Viejo. Sobre este tema, intentamos buscar la versión del gobernador de Manaví para conocer si existe alguna institución denominada Reactivación Económica y Social y que maneje fondos destinados para ayuda tras el terremoto, pero se nos informó que estaba en una reunión.